Nos parece muy importante mencionar para que se reconozca, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en todos los lugares se está hablando, se menciona, como decís vos, no es una celebración, sino que es un día donde, como tantos días que se ponen en las efemérides, tiene el valor de nombrar, así con bastante contundencia, la importancia que tiene tener en cuenta a las personas con discapacidad. Y es un día particularmente especial porque nosotros hacemos mucho hincapié sobre los derechos necesarios adquiridos como sujetos sociales y también hacemos hincapié en la necesidad de un montón de cosas que hacen falta para que las personas con discapacidad participen plenamente en su comunidad, que tengan acceso a una vida digna, igual que todas las personas. Pablo, bueno, ¿cómo es contarle a los vecinos? De golpe uno llevar una rutina con una determinada vida y de golpe tu vida cambia por completo, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones? Y bueno, y reflexionar un poco sobre eso. La sensación es extraña, pero por algo de haber sido que me tocó y nada, sobrellevarlo lo mejor que se pueda y nada, estar peleando también con los derechos y comencé a hacer gimnasia, cosa que no hacía antes, o sea que inclusive hasta, no digo que es bueno, pero buscarle el lado del beneficio, o sea, no quiero decir, por Dios, pero nada, o sea, no es ningún beneficio, pero hay que pelearla y hay muchas cosas que peleamos todo el tiempo, sin ir más lejos, acá los chicos de la MUNI me conocen todos y cada dos por tres voy, Ceci también sabe, cada dos por tres voy, che, me hicieron la multa de vuelta, tengo el logo en el auto y todo, lo dejo acá en la puerta, viene y me hacen la multa, pero no me podés hacer la multa, bueno, son pequeñas cosas, es una pavada, pero bueno, no hablemos de una rampa, no hablemos de un acceso, no hablemos de salud, no hablemos de tantas cosas que están vulneradas como seres humanos, como personas, que tenemos todos, vos, yo, Ceci, con discapacidad, sin discapacidad, no, no se cumplen de ninguna manera. Sí, que todos de alguna u otra manera somos diferentes y bueno, es que es importante que el otro pueda observar eso y tenerlo en cuenta en distintas situaciones de la vida cotidiana que nos pasan. Todos somos diferentes sin ser discapacitados o sin tener un cartón o sin tener un diagnóstico, todos somos diferentes y todos tenemos el mismo derecho de todos y a veces que no se cumplan, en mi caso o en el caso con gente con discapacidad, te da un poquito más de bronca, pero bueno, hay que tratar de sobrellevar la situación y tratar de que los demás entiendan, o sea, vamos de vuelta con las rampas, hacen la rampa tercera vez y está mal, ¿por qué le hicieron mal? O sea, no sé qué pasa, ¿quién es el rey de la rampa que no la está haciendo como tiene que ser? No sé, no preguntan, no sé, por decirte a la rampa, no sé, pero cualquier cosa, vereda, estacionamiento, acceso, salud, educación, no sé, la profe, no sabe más que nadie de educación, ella da su vida por los chicos, la ves y está todo el día laburando y laburando y batallando y batallando y bueno, es realmente un referente de nuestra comunidad, realmente. Cecilia, bueno, siempre nos preguntamos por qué a nuestra sociedad todavía le cuesta tanto tener en cuenta al otro, ¿no?, y las diferencias y las situaciones que cualquier ser humano puede atravesar, ¿por qué todavía como sociedad no podemos madurar? Mira, creo que básicamente es una cuestión de educación y la educación está inserta en las políticas públicas. Hay políticas públicas que siembran esta cuestión que tiene que ver con poder ver al otro en lo que dice Pablo, en las diferencias que nos encuentran, no que nos separan, y hay políticas públicas que sinceramente expulsan y excluyen a determinadas personas. Creo que tiene que ver, por ahí, no vamos a hacer un análisis político, pero hay determinadas políticas de gobierno donde se consideran a los colectivos de personas que tengan alguna necesidad en particular, estoy hablando de adultos mayores, estoy hablando de personas que sean electrodependientes, estoy hablando de personas con discapacidad, estoy hablando de niñez en riesgo, estoy hablando de pueblos originarios, hablo de perspectiva de género y tantos otros casos donde tenemos todavía que educarnos para poder considerarlos dentro de la misma línea de igualdad de derechos, porque no somos iguales, no es cierto que somos iguales, somos todos diferentes. Lo que es necesario es la igualdad de oportunidades para ser y participar y vivir en forma digna. Y bueno, cuando suceden cosas que rayan con lo indigno, la verdad que es bastante doloroso porque nuestra acción es cotidiana. Nosotros siempre decimos, nosotros pertenecemos al Consejo Local de Discapacidad, no tenemos capacidad ejecutora, no tenemos cemento, no tenemos palas, no tenemos presupuesto. Menos mal. Nuestro objetivo es difundir, promocionar y acompañar en todo caso a las personas con discapacidad que en lo diario están tratando de vivir lo mejor que se puede con la falta de tantas cosas. Ya sabemos que recortaron medicamentos, que quitaron pensiones por discapacidad, que siempre tenemos problemas con sacar el transporte en forma gratuita, que es un derecho. Bueno, un montón de leyes que se han vuelto para atrás, que antes las teníamos como nuestro caballito de batalla y ahora derogan leyes todo el tiempo. Entonces también eso afecta a las personas que en lo cotidiano están tratando de incorporarse, trabajar, hacer sus tratamientos, participar en un lugar en forma recreativa, ir a la escuela, en la misma escuela están pidiendo datos para ver si el transporte se cumple o no el año que viene, o sea, recortes por todos lados, que afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Y bueno, nosotros lo que nos parece importante es que este día, igual que todos los días, porque para nosotros es una cosa cotidiana, pero cuando se menciona el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tenemos la necesidad de mencionarlo para que el otro, el otro, la gente común, el pueblo, considere a un otro y también para que las personas que en estos momentos están gobernando consideren también la importancia de tener en cuenta a las necesidades y los derechos, sobre todo los derechos fundamentales que tienen las personas con discapacidad.